Y si amigos, pues les comentamos este gran festival Viva México al Xochimilco, aquí en un lugar muy cercano realmente, porque, amigos, hacemos una hora del centro a Xochimilco, ¿no? Más o menos, en Zócalo. Con tráfico. Aproximadamente. Esto está muy cercano, las vías de comunicación son bastantes y es rápido desplazarse. ¿Y van a estar los días nuevamente? 12, 13, 14 y 15 de septiembre, con un horario de 12 del día a 10 de la noche, 12, 13 y 14, el 15 de 12 a 12, para dar el grito, con mariachi, con baile de chinés. Ah, pues está bien. A bailarita, ¿no? ¿Y estar juntos? Pues sí, estar juntos todos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, pues realmente es una oportunidad para, bueno, obviamente el 15 de septiembre creo que la mayoría de las personas prefiere pasársela a su casa, pero aún así, si tienen ganas de salir o de hacer algo diferente, esta es una excelente oportunidad para que vayan a visitar Cafetería Chantico y Hacienda Los Ángeles y vivan este festival de, valga la redundancia, viva México en su chimico, vayan a dar el grito con nosotros. Y bueno, en este aspecto, Raúl, coméntanos la parte artística, ya nos mencionó Pocolulú, que va a estar La Llorona, va a haber mariachi, obviamente, pero algo más, algo que nos haya faltado, rescatar de este festival. Sí, bueno, todos los días, los cuatro días va a estar lleno de fiesta, mucho folclor, bailables, artistas, música. Dentro de las muestras va a haber una muestra fotográfica del Xochimilco antiguo, y son fotografías precisamente de la zona chinampera, pero que, pues obviamente no las podemos apreciar normalmente. Entonces, estas fotografías son apoyadas por el archivo cultural del Xochimilco, el archivo histórico, y bueno, se va a hacer una muestra fotográfica de estas fotografías antiguas. Entonces, pues también esta fiesta se presta precisamente para llevar todo este folclor. Y pues, hablando de los paseos que yo les decía hace un rato, no quiero que se nos termine el tiempo sin antes mencionarles a los amigos que nos estén viendo en el programa, que específicamente para este programa tenemos dos pases, o dos cortesías, pero más bien son dos cupones de descuento, para que vayan a conocer finalmente a Xochimilco, su zona chinampera, a través de un paseo guiado. Entonces, esos cupones consisten en la primera hora de este recorrido es gratis. Entonces, para los amigos que deseen, no sé si hay alguna regla, o simplemente para aquellos que se comuniquen, los dos primeros que se comuniquen, son estos dos cupones de descuento, y en el recorrido completo, pues la primera hora es gratis para ellos. Entonces, de esa manera, pues es mostrarles todo lo que se va a presentar. Ya hablaron de los productores de la chinampa, y bueno, les podríamos platicar más al respecto, pero bueno, son tantos los participantes que de momento se nos van de la memoria, pero lo que se puedan imaginar o puedan, en este caso, llegar a su mente con respecto a Xochimilco, pues es finalmente, es el baile, la tradición, la comida, en fin, el pulque, hace rato hablábamos del mezcal, pero también tenemos un gran compañero que va a degustarnos de este pulque, se llama Sangre de Venado, su grupo, su empresa, y bueno, nosotros ya lo hemos estado probando ahora en nuestras juntas organizativas, y créanme que es algo delicioso, ¿no? Y ahí sí pueden votar todos en acuerdo, ¿no? Sí, votamos en acuerdo. Así es, así es. Se los une también el pulque. Y además, bueno, antes de pasar a otra pregunta, ¿qué les parecen estos dos cupones que nos está obsequiando amablemente Raúl, y todo el comité de la organización del festival? Va a ser para las dos, ¿verdad? Dijimos. Dos. Dos primeras personas que nos llamen en este momento al 47 52 28 48, nos manden un correo, revistasac.yahoo.com.mx, y si nos ven en programa grabado, también nos mandan un correo, por favor. Este, vamos de una vez a aprovechar y que sean los cinco, ¿no? Que sean cinco cupones, les cuento. Muchas gracias. Así es que, amigos, por favor, tanto para los que nos están viendo en vivo, como para los que nos ven en programas grabados, por favor, mándenos un correo, va a ser la dinámica a través del correo, para que, pues mínimo, les cueste que nos manden su correo, ¿no? No, no, que sí, no, ahí está muy interesante lo que yo ya iba a repelar, porque como dos... Por eso lo vi. Sí, yo se vio muy bien. Me viste la cara. Lo vi de reojo. No, es que es muy grato que siempre nuestros invitados nos obsequien, para todos ustedes, un descuento, una promoción, etcétera, y eso es buenísimo. Buenísimo. Gracias, Raúl. Y son cinco, llamen ahorita. Sí, ya sabemos que después algunos de ustedes nos escriben, pero no lo deje pasar, porque es algo muy importante, que conozcan más de lo que es los canales de Suchimilco. Y Novasu Consultores, pero yo creo que también hacemos... Nos va a regalar. Primeramente, ¿qué es Novasu? Novasu. Novasu es una empresa... Novasu, de hecho, significa calidad en japonés. Es una empresa que está... Se ha preocupado y ocupado en apoyar a las microempresas todo lo que son las MIPIMES a la mejora continua. Eso es, a tener una mejora organizacional, pero empezando por el empresario, por las cabezas. Que empiecen a mejorar, que sean mejores, que se sientan mejor, que se comuniquen mejor, y poder eso empezarlo a repartir y a compartir con su equipo de trabajo. Lograr integrar buenos equipos de trabajo. Trabajamos con lo que son también equipos de alto desempeño, mejora continua, 5S, identificación de desperdicios, el área administrativa, tanto con... Lo fuerte es con sector turístico, pero también con otras áreas. Actualmente estamos trabajando también en coaching, coaching en equipos, coaching individual, empresarial, en el área de ventas también. Están dando muy buenos resultados. Hay proyectos que trabajan con subsidio, hay otros proyectos que son sin subsidio, pero aquí lo importante es, llegan a las empresas que realmente el empresario quiere mejorar. Para los empresarios que no se conforman con que su empresa esté chiquita y esté chiquita, y que de hecho entienden que lo que tienen es una empresa para hacer grandes negocios, para ellos estamos dirigidos. Y recuerden que revista SAC está ya con Moderniza, ya tuvimos este curso. Y sí es muy importante, si usted tiene una pequeña empresa, una microempresa, pues es importante que tengan estos seguimientos. ¿Y cuánto nos vas a dar de descuento? ¿Cuánto les voy a dar de descuento? 50% de descuento, perfecto. No, no es complicación. Lo que yo les puedo ofrecer, en el caso de los que estén interesados por distintivo Moderniza, si es básico, hacerles una visita de prediagnóstico, pre-diagnóstico, sin costo, en donde identificamos áreas de oportunidad para mejora, si es sector turismo. Si es de allí, pues es ligarnos para que obtengan la certificación, un trabajo de tres meses, pero en el actual obtienen una certificación como una empresa de alta calidad, avalado por Secretaría de Turismo Federal. En el caso de los que no son del sector turismo, también igual, una visita de prediagnóstico para identificar áreas de oportunidad, sin costo, pero aquí no llevamos una certificación, simplemente es un trabajo de mejora continua, y se les da un reconocimiento, también firmado, con el número de registro por parte de la certificación consultoría. Sí, 55, 54, 04, 54, 93. Y van a ser igual para cinco, los cinco primeros, no importa el giro. Ay, dicen diez. No, cinco. Cinco y cinco. Es que la visita de prediagnóstico son dos horas, por lo menos, dependiendo del tamaño de la empresa, pero son de dos a tres horas de inversión, tanto para el empresario como para el consultor. ¿Qué tendría un costo más o menos de cuánto? Un costo, cada visita es de dos mil a dos mil quinientos pesos, dependiendo. Si es mediana, puede llegar a cuatro mil pesos la visita. Ah, no, sí. Uno. No, seis, cinco. Cinco también, cinco visitas. Y este, Odette. Y pues sí, bueno, nos queda poco tiempo, tan solo para que nos sigan también, agradecerles a Lulu y a Raúl el habernos acompañado. No se pierdan el siguiente programa, porque también vamos a seguir hablando de este festival. Pero bueno, ¿qué les parece si para finalizar nos invitan, ustedes mismos, al festival? Raúl, por favor. Sí, este, pues bueno, hacerles la invitación muy, muy especial para que vayan a constatar todo esto que les hemos platicado y realmente vivan de cerca lo que es una fiesta de mucho color, mucho sabor. Exacto. Y, pues, ¿qué les puedo decir, no? Lo tienen que vivir. Vengan. Y, pues, los esperamos a la inauguración el 12, el 12 de septiembre a las 12 del día. La inauguración de la muestra fotográfica es a las 12 y media, no se la pierdan, es algo único. Vivir la experiencia de conocer Xochimilco, vivir, les digo yo, vivir en el canal, vivir con su gente, deleitar la gastronomía, degustar esa gastronomía y las bebidas es algo único. Y tienen la oportunidad en este festival de cultura, gastronomía, artesanía y socializar, divertirse. Viva México, Xochimilco. Caminando con sac. Gracias, regresamos.